En nuestro recorrido por Colombia, visitamos el departamento del Atlántico y nos encontramos con Silaguido, una mujer ganadera, empoderada, que cree firmemente en el renacer del campo. Mi nombre es Silaguido Rodríguez, del municipio de Candelaria, en el sur del departamento del Atlántico. Los precursores de este acto fueron mis padres, Salvador Guido y Paulina Rodríguez, donde nos impartieron ese amor por el campo y nosotros retomamos ese amor infundido por ellos para crear empresas ganaderas. Ser mujer ganadera es empoderarnos de la ganadería, de la agricultura, todo lo que concierne a nuestro entorno y se podría decir que es un ejemplo de la mujer bandera campesina y que nos trae muchos beneficios, porque uno de ellos es el amor por ese campo, por toda la ganadería, que son la fuente de trabajo nuestra y de todas las personas que están con nosotros haciendo el apoyo de este proceso de la producción lechera. El Ministerio de Agricultura, en el año 2010, cuando se dio la ruptura del canal del dique, entró con programas y proyectos para favorecer a pequeños y grandes productores del campo. Por eso nosotros, se podría decir que ante tantas adversidades, nosotros creímos nuevamente en el campo y por eso estamos aquí presentes con una serie de procesos de investigación, proyectos. Entre esos proyectos tenemos uno de los proyectos bandera nuestro, el sistema silvopastoril. Mujeres rurales como Sila nos demuestran que se puede crear empresa en el campo y hacerla sostenible, reflejando así que las políticas del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sus entidades están dando frutos. Cuando nosotros nos empoderamos de los proyectos, de los procesos, tenemos que creer en el campo, porque nosotros tenemos que ser autosostenibles y con esa autosostenibilidad es que podemos mostrar todos esos avances y que sí se puede, y que sí se puede ante tantas adversidades, ¿por qué? Porque uno tiene que empoderarse, comprometerse para tener unos buenos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!